Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días, los saludamos a todos ustedes en este espacio La Biblia, Palabra, Vidao. Le damos la bienvenida, les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, aquí desde la parroquia San José. El día de hoy quiero hablarles sobre el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículos 35 al 48, que correspondía al domingo anterior. En este Evangelio nos habla que Jesús se aparece en medio de los discípulos que estaban escondidos por miedo a los judíos, porque habían crucificado a Jesús, estaban escondidos con un miedo terrible. Y tiene tres momentos especiales que quiero que nosotros los veamos. Un momento se llama el realismo. El realismo es la aparición de Jesús, es una aparición real. Por eso cuando ellos lo ven, se asustan, se atemorizan, se aterrorizan de ver a un espíritu o a un fantasma. Realmente dice neuma, pero realmente dice fantasma la palabra de ver un fantasma. Y por eso les dice paz a vosotros. Claro, ellos quedan atónitos, asustados y les dice vengan, tóquenme a ver si un espíritu tiene huesos o tiene carne como yo, vengan, tóquenme. Y enseguida les muestra los signos de los clavos en las manos y en los pies. Recuerden que en la aparición en el capítulo 20 de Juan, allí aparece Jesús en medio de ellos, les dice paz a vosotros. Y les muestra los clavos, el signo de los clavos y el costado. Aquí Lucas nos muestra los clavos, la herida de los clavos en las manos y la herida de los clavos en los pies. Como los ve tan atónitos y tan asustados, les dice tienen algo de comer y ellos le presentan un pez asado. Ese pez asado también en la orilla del lago, cuando se les presenta en Galilea, les dice muchachos, tienen pescado, tienen la red a la derecha. Y luego cuando salen, entonces les dice ya tiene un pescado que está asado ahí con pan, lo está asando. Entonces el día de hoy nos muestra un realismo. El realismo nos indica que Jesús realmente existe, que Él vive, que está resucitado, que no hay ninguna duda, que la prueba es el tocar de los discípulos y el de verlo comer ese pan, ese pez asado. Entonces ese es el realismo que nos invita a tener en cuenta. En el segundo punto del realismo también nos invita a ver que Él hay un exceso. El exceso de Jesús es que ya es un cuerpo glorificado, que ya es ese cuerpo humano pero glorificado. Es decir, en ese cuerpo glorificado está el exceso de lo que se tiene que ver con lo que es la resurrección y es un cuerpo total que es el cuerpo de Jesús pero un cuerpo diferente. Es ese cuerpo, en ese exceso ya no es simplemente el cuerpo humano sino que va más allá. Ese más allá quiere decir que ese cuerpo de Jesús puede traspasar muros, puede traspasar paredes, en fin. Puede traspasarlo todo porque es un cuerpo diferente que es el cuerpo de Jesús. Ese es el exceso que nos presenta. Y luego nos presenta una paciencia divina. La paciencia divina es que comprende, no le reclama por el rechazo, no le reclama por el miedo, no le reclama por el abandono, no le reclama eso. No le reclama por la duda, no le reclama por la falta de fe, no hay un reclamo. Es una paciencia infinita y divina la que le tiene a sus apóstoles porque sabe, conoce la tristeza, el dolor, conoce la incertidumbre por la que pasan y en esa comprensión hay un perdón y una invitación a creer y a convertirse y a anunciar esa buena nueva de la salvación a todos los pueblos. Eso es lo que hace. La misma paciencia divina que tiene con sus apóstoles la tiene el Señor con nosotros para que nosotros busquemos la conversión de nuestros pecados y para que nosotros lo busquemos realmente. Eso es lo que nos invita al Señor, a abrirnos el entendimiento para que descubramos que lo que dijeron los profetas acerca del Mesías se ha cumplido. El Mesías que tenía que venir ha cumplido. Entonces, eso es lo que nos invita al Señor, a descubrir ese realismo, a descubrir ese exceso y a descubrir la paciencia infinita porque Dios nos ama, nos se perdona y nos invita a que descubramos, entendamos y busquemos la fe. Que el Señor nos dé la alegría de buscarlo a Él con un sincero corazón, que nos dé la capacidad para amarlo intensamente y descubrirlo vivo y resucitado en medio de nosotros. ¡Feliz día para todos ustedes! Que Dios les bendiga. ¡Feliz semana! Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Luz, tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero 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 Luz en mi sendero